Rey del Universo Dueño de mi corazón Asombroso, inigualable Dedico toda mi vida para ti Tú eres mi Dios Tú eres mi Padre No hay nadie como tú Dios, asombroso, poderoso, inigualable Toda la tierra se postra para adorarte Rey, soberano, alto y sublime Tu reina es por siempre Sobre todo el Universo Sobre natural es tu gracia, tu presencia Todo lo llenas tú Con tu amor Aquel Sentado a la diestra de Dios El Padre Le damos honor Y toda majestad Tú eres mi Dios Tú eres mi Padre No hay nadie como tú Dios, asombroso, poderoso, inigualable Toda la tierra se postra para adorarte Rey, soberano, alto y sublime Tu reina es por siempre Sobre todo el Universo Sobre todo el Universo Rey, Dios Asombroso, poderoso, inigualable Toda la tierra se postra para adorarte Rey soberano, alto y sublime Tú reinas por siempre, sobre todo el universo Asombroso, poderoso, no hay nadie como tú Sobrenatural, sobrenatural, oh mi rey Tú reinas por siempre, sobre todo el universo Asombroso